...de Sandra Mianovich que se encuentra feliz por el premio Gardel que le fue otorgado por su trabajo. Vuelvo a estar con vos. Felicitaciones, ayer te llevaste un Gardel. Así es, ayer fue la fiesta de la música nacional, un orgullo participar de la fiesta, me parece que fue una fiesta muy linda, hacía mucho que no se hacía la fiesta con el evento físico, digamos se entregaban los premios pero por ahí era más, te mandaban la estatuilla a tu casa. Yo venía de tres nominaciones en las que no había ganado con mis tres discos anteriores, así que vuelvo a estar con vos que es mi disco número 20, que es un disco muy feliz y que es un disco que me gusta mucho. Recibió ayer el premio Gardel y estoy muy orgullosa y muy feliz. ¿Lo imaginabas? Digo, ¿sentías que esta vez lo merecías? Bueno, uno siempre lo siente quizá. No siempre siente que lo merece porque uno está feliz con lo que hizo, ¿no? Tanto el disco de Eladia como Creciendo como Sin Tu Amor, fueron discos que yo amé mucho y que para mí sigo estando muy orgullosa de ellos. Y anoche tenía muchas ganas también, siempre uno tiene ganas y expectativas, a veces se concretan y a veces no. Anoche en una terna que compartí con mi colega y amiga Valeria Lynch y con Dani Martín, me salí sorteada yo y lo agradezco mucho. Y nada, ¿cómo no va a agradecer eso después de todas las cuestiones que ha vivido en su vida? Llega siempre al lado de la música. Y con esa sonrisa tan bella.